En Ritmo de Nevada siempre les recordamos que sus preguntas, comentarios y sugerencias son bienvenidas, siempre ha sido así, esta semana pasada a raíz de la emisión pasada de miércoles de Morales, nos escribe un miembro de la audiencia, Ricardo Segal, desde Bahía Blanca no menos, o sea que el hombre sabe algo de básquet, y pregunta por qué se habla tan poco de los Memphis Grizzlies y no se considera a Jamorant como candidato al jugador más valioso, le gustaría conocer nuestra opinión, gracias, bueno Ricardo, antes que nada, gracias a vos por la pregunta, y esto es mi manera de decirle a todos ustedes que por favor sigan enviando sugerencias, sea la plataforma de Twitter, en este caso como Ricardo, sea en Instagram, sea en Twitch, sea en YouTube, en el canal de Ritmo NVEA-NFL, todo es bienvenido, y sus preguntas y sus observaciones pueden terminar como un tema a tocar, me pareció un tema muy interesante, Carlos, porque tiene razón, esencialmente, vamos a repasar un poquito el caso, eso sí, Ricardo, no estás siguiendo la cuenta de Ritmo NVEA en Twitter, así que hazme el favor, sigue esa cuenta como sigues la de Carlos y sigues la mía, siempre agradecido, y suscríbete al canal de Ritmo NVEA-NFL, porque ahí está archivado este video y el resto de los videos de NVEA que tenemos, cuando llegues ahí, activa notificaciones, oprime el icono, el botón de la campanita, y te van a decir cuándo van llegando nuevos videos a ese canal. Memphis y Luis Luis Carlos, vamos a ponerlo bien claro, empata a Denver en la cima del oeste, de la tercera mejor marca, o la segunda mejor marca en la NVEA de atrás de Boston, tras 40 partidos, tienen una victoria más que en esta coyuntura la temporada pasada. Los momios y apostadores lo colocan quinto a Memphis en su evaluación de candidatos al premio, perdón, allá Morant, al premio al jugar más valioso, es el grupo que más crédito y más reconocimiento le da a él, lo colocan frente, por encima de Nikola Jokic, y detrás de Luka Doncic, Joel Embiid, Yannis Antetokounmpo y Jason Tatum de Boston. Morant ha mejorado estadísticamente en muchos de los rubros de su temporada, la única es la valoración, PR está más o menos a la par del año pasado, un tantito más baja. Está también, Carlos, en el último año de su contrato. Es interesante. No se puede decir que este equipo de Memphis ya no está en vitrina esta temporada por años, siendo un mercado chico y un equipo que no tenía tradición ganadora reciente. Este equipo, pues, no aparecía mucho en televisión nacional, ni siquiera en NBA TV. Yo recuerdo hace un par de años que hubo un partido entre ellos y Phoenix, cuando Phoenix estaba en el puntero de la liga y Memphis estaba segundo en ese momento. Me acuerdo que fue un viernes, un partido que reseñamos en Ritmo NBA, no sé si te acuerdas de las decisiones de árbitros que vimos en ese partido. Y Memphis, ese partido no se colocó en televisión nacional o internacional, se colocó en el canal de NBA TV y en League Pass. Para mí, me dejaba la boca abierta. Bueno, esto ha cambiado este año. Y ahí vimos en esa secuencia brevemente a Santi Aldama, a quien hay que felicitar. El Canario cumple 22 años de edad el día de ayer y está jugando muy bien y está titularizando con este equipo y al igual que ya Morán está teniendo su mejor temporada. Pero volviendo el tema, cuando examinamos la lista de partidos transmitidos nacionalmente, o sea, en cadenas nacionales en los Estados Unidos, Memphis está décimo. O sea, ya no se puede decir que está abandonado. Hay 20 equipos que quisieran estar en la posición donde está Memphis Grizzlies. O sea, y está empatado con Denver. O sea, que exposición mediática ya no es el tema neurálgico. Yo te voy a dar un par de hipótesis, Carlos, para ver si coincides o no. Número uno, los votantes, lo hemos hablado mil veces acá, hay 100 personas que deciden el premio jugar más valioso. Son periodistas, con escasas excepciones, no jugaron en la NBA, no fueron jugadores de NBA, o más importante aún, entrenaron un equipo de básquet. No se han capacitado para poder evaluar exactamente lo que pasa en cancha y por qué esto funcionó y no, y quién fue el culpable o el responsable de que esto funcionase y esto no funcionase. Por lo tanto, la Liga le está ese honor para hacerlo sentir bien. Yo, francamente, y a mí me han hecho el ofrecimiento, yo personalmente lo descarté con mucho respeto, porque me considero que no soy digno de evaluar algo si no estoy capacitado. Pero hay un montón de colegas que no lo ven así, que ven eso como un gran honor y se lanzan al ruedo a lanzar. Ahora, generalmente, los que no saben, el criterio que usan es, busca el mejor equipo, el mejor registro, busca el máximo anotador, a la máxima figura, y ese es tu jugador más valioso. La Liga tampoco establece criterios, que eso también complica muchísimo. Así que, para que tengas una idea, en el siglo XXI, o sea, en lo que va desde el 2000 para acá, los votantes tienden a favorecer de sobremanera a equipos que terminan con 60 o más triunfos de esta temporada. 38% de los últimos 20 ganadores del premio, el jugador más valioso, vinieron de equipos que tenían 61 triunfos o más, o sea, los equipos dominantes. Simplifican el análisis de esa manera. Para que tengan una idea, en estos momentos, el equipo con el mejor registro, que es Boston Celtics, proyecta la mayor cantidad de triunfos, pero no van a llegar a 61, se quedan en 58. Y Memphis, donde juega Jamolán, proyecta 55. Así que, este año va a ser un poquito más turbia. La situación va a estar un poquito más difícil. ¿Coincides en este análisis, Carlos, de la tendencia que tiene el votante general que no está capacitado para elegir este tipo de premios, de su predilección por ir a un puerto seguro, busca el mejor equipo, el mejor registro, busca el mejor jugador y termina, y nadie te puede criticar esa selección? Sí, hay mucho de eso, definitivamente, y tomando eso en cuenta, quizás Memphis ha entrado a las primeras posiciones del oeste en estas últimas semanas, y por eso quizás no se hablara tanto de Jamolán, como se hablaría, por ejemplo, si sostienen una primera posición por tres o cuatro semanas más, como se estuvo hablando en muchos casos de Jason Tatum, porque Boston se mantuvo en la primera posición por mucho tiempo, de nuevo la vuelve a escalar y están primeros, así se vuelve a hablar de Tatum. Ese es un factor que se utiliza. Otro factor que se utiliza son las estadísticas puras, puntos por juego, rebotes, asistencias. Cuando ves un jugador que está entre uno de los grandes equipos con grandes números, también lo tomas en cuenta, especialmente si tiene actuaciones por encima de la norma, y la vio todo el mundo por televisión, como los 60 puntos la semana pasada de Luka Doncic o los 70 y pico de puntos de Donovan Mitchell, inmediatamente entran en la conversación, lo merezcan o no lo merezcan, y no estoy diciendo que ninguno de estos lo merezca o no, pero te estoy hablando de los factores que influyen. Y últimamente un poquito más de nivel de sofisticación está utilizando cada día más las métricas de avanzada para tratar de tomar en cuenta también al jugador que pudiera ser el candidato a MVP. Ah, vamos ahora a ver esas métricas de avanzada. Es un alfabeto muy complicado, no vamos a explicarles exactamente en qué consisten estas estadísticas. Sí les podemos decir que son las estadísticas que la mayoría de la prensa sofisticada, sin conocer exactamente cómo se calculan, las siguen como el índice de calidad en la liga. Comenzando con el valor sobre el jugador de reemplazo, y aquí lo hemos mostrado antes en Ritmo NBA, Jokic, Doncic están ahí punta a punta en la pelea, Durant tercero, Tyrese Halliburton, por eso pensamos que Tyrese Halliburton es uno de los jugadores más subestimados que hay en la liga, y luego decimoquinto está Morant, está detrás de Julius Randle, y está por encima, justo detrás de él, ya Morant en este cálculo está LeBron James, para que tengan una idea de cómo funciona todo esto. Hay otra gráfica, hay otra estadística que se llama WinShares, la proporción de los triunfos de tu equipo de los cuales tú eres responsable directamente. De nuevo Jokic, Doncic están entre los líderes, también aparece Anthony Davis, Joel Embiid aparece en este grupo, todo esto ajustado a minutos jugados, no hay un mínimo, no hay requisitos mínimos acá, y Morant termina vigésimo séptimo en este tipo de estadística, o sea que cae por debajo y bastante fuera del parorama. Yo creo que ningún votante de esos 100 que menciono va a más allá de los primeros 5, o sea, evalúa los primeros 5, vigésimo séptimo, ni lo ven. Por último PR, que es la que tú prefieres Carlos, la valoración, donde si tú superas el 30 estás teniendo un temporadón, bueno de nuevo Jokic, Doncic, Davis están ahí representados en beat, y aquí Morant aparece un poquito mejor. Decimo tercero, y justo detrás de él, de nuevo para que tengan una idea, Tyrese Alliberton de Indiana le sigue en decimo cuarto lugar, ahí aparece un poquito más cerquita al top 10 este jugador. Carlos, hay un par de temas también que quería añadir y poner sobre el tapete que puede que vayan en contra de la candidatura de Morant. Ningún ganador del jugador más valioso en el siglo XXI se ha ausentado por más de 11 partidos, y 17 de los 23 ganadores previos en este siglo jugaron al menos 75 partidos, o el equivalente en caso de que la temporada fuese recortada por el COVID o lo que sea. Ya se ha ausentado por 7 y proyecta 14 partidos. De él ganar el jugador más valioso sería el primero en ganarlo, estando fuera por más de 11 partidos, en lo que va de siglo. Y yo creo que eso le puede pesar. El votante sí nota quién juega y quién no juega preso. Anthony Davis no lo va a ganar, en mi opinión, por mejor que esté cuando regrese. Cuyo regreso, dicho sea de paso, está cercano. Que es muy buena noticia para el básquet y para el equipo de los Lakers. Memphis también, Carlos, como equipo no te dio éxito. Ha estado en los playoffs dos años, eliminados en la primera vuelta. De hecho, el año previo perdieron el play-in. El año siguiente eliminaron la primera vuelta y luego este año llegan al semifinal del oeste. Los derrota, nada menos que el campeón, el campeón, Golden State Warriors, en seis partidos. No fueron seis partidos fáciles para Golden State, pero cayeron. Dallas llegó a una final de conferencia y por eso Donchich, creo, está en otro plano. Porque sí pesa el hecho de cómo le va a tu equipo en los años previos. Y se ha podido trascender el equipo a ser de la élite en toda la NBA. Por último, Carlos, hay que hablar de las críticas que le lanza a él de las falencias, lo que le falta al juego de Jamorant. Lo primero es la defensiva. Y lo interesante es que voy a hacer una comparación de Jamorant este año con o sin su presencia en cancha. A su equipo, en los dos años previos, le iba mejor su eficiencia defensiva, lo que permitía por 100 posesiones. Le iba mejor a Memphis cuando Jamorant se iba a la banca y por bastante, por casi seis puntos por 100 posesiones hace dos años, el año pasado por cinco y medio. Este año ya cambió. Y aunque esta estadística del más-menos no depende exclusivamente de Jamorant, pero de la mezcla de cinco jugadores que hay en cancha, no cabe duda de que cuando ves este tipo de cambio, Morant aportó algo. No sé exactamente cuánto, pero obviamente ha habido una mejoría en Morant en ese sentido. Comparémoslo con un jugador que es clásico y perenne, reciente, candidato a lo más valioso, que es Luka Doncic, que hace dos años, el año pasado y este año, su equipo, Dallas Mavericks, está mucho mejor defensivamente cuando él descansa que cuando él está en la cancha. De nuevo, esto es solamente un aspecto de juego. La pregunta para ti es cuánto tú crees que pese el desempeño defensivo en todos estos factores que este grupo de inexpertos seleccionadores van a tener que decidir, cuánto tú crees que pese el hecho de que no vean, no perciban a Morant como un jugador redondeado y un jugador que no aporta tanto en la defensiva. No, yo pienso que eso no lo han utilizado como factor si me dejo llevar por otros MVP que ha habido en el pasado. Recuerda que James Harden recientemente fue MVP, Russell Westbrook fue MVP, Nikola Jokic en su primer MVP de los dos que lleva consecutivos. En todos esos casos que te estoy hablando, al equipo le iba mejor defensivamente cuando el jugador iba a la banca que cuando estaba en cancha. Y ese es el caso en este momento de Jokic, perdón, de Doncic, de Luka Doncic, y no hay duda alguna de que toda la semana se habla de él como candidato a MVP. Yo no creo que se llegue a ese nivel de sofisticación. Si bien te dije que están utilizando un poquito más las gráficas de valoración y demás, todo lo que sea gráficas de avanzada, estadísticas de avanzada, no creo que hayan llegado a utilizar el factor defensivo como importante para sacar el premio de MVP. Esta es una valoración que se utiliza prácticamente en tu contribución ofensiva. Todo el mundo está viendo qué cosas hacen en el lado ofensivo de la cancha, cómo le va a tu equipo. De nuevo, si a veces has tenido una actuación espectacular que te haya visto todo el mundo y empiezan a hablar de ti un poco más y empiezan quizás los votantes a decantarse por tenerte en cuenta. No han tomado en cuenta, Morán, como dije anteriormente, porque es creativamente reciente la subida de Memphis a los escalafones más altos del oeste. Si la mantiene por dos o tres semanas, puede estar seguro que estaremos hablando en dos o tres semanas de Jean Morán como candidato a MVP. Y si termina, por casualidad, el equipo de Memphis primero en su conferencia, aunque no sea el mejor registro en toda la NBA, Carlos, estoy seguro que su nombre estará resonando en esa lista. Así que, Ricardo, espero haber contestado tu pregunta. Ahora, Memphis es un equipo en ascenso, claramente, Morán, un jugador en ascenso. Ricardo es gran fanático de ver a Morán jugar y no es el único, Carlos. Hay muchas personas que no le importa cómo le vaya a Memphis, no tienen sensación alguna, sentimiento alguno hacia Memphis, pero no se van a perder un partido de Morán porque en cada partido hace algo espectacular. Es de los mejores y más atractivos baluartes que tiene la NBA. Y la pregunta es, para ganar este premio, se necesita o tener una gran eficiencia de métricas avanzada o estar en un equipo que está en primer lugar y que llegue profundo a los playoffs y ya se establezca él como el eje de un equipo potencia, con calibre de campeonato. Cuando eso llegue y podría llegar a esta temporada, Morán pasa a otro plano. Por último, la votación se cierra el último día de temporada regular. Lo que se haga en estos playoffs no pesa. Por ende, la importancia de que Memphis termine ser casino primero en su conferencia en el oeste y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Y de esa manera veremos si él logra ascender en esta discusión. Yo creo que todavía tiene posibilidades en la pretemporada. Todos los momios, todos los pronosticadores decían que Luque iba a ganar el premio. Podría muy bien ganarlo. Está encaminado. Pero colocaban mucho más alto a Jean Morant de lo que hoy por hoy está en la consideración actual, presente. Veremos si él puede cambiar ahora esto en esta última parte de la temporada. Así que gracias, Ricardo, por tu sugerencia. Espero haber contestado tu pregunta. Les insto a todos ustedes a que por favor nos envíen sus observaciones, preguntas, comentarios. Muchas veces son, ustedes ven el juego de una manera única y su observación es perfecta, provoca indagar, analizar, entender y solamente puede enriquecer este contenido. ¡Y tú! ¡Este es en ritmo! ¡Ay!